Con este cuchillo le vamos a dar una cariña. Ábrela, toma Jorge, por favor, para que vean que aquí estamos todos presentes. ¡Viejito, pásate! Va llegando el maestro Jaime Piñón. ¿Alguien de aquí fue alumno de Jaime Piñón? No. ¿Nadie? Ah, bueno, si lo conocen al maestro Piñón y se nos presenta. Jaime Piñón, y aquí estamos todos, ya casi a tiempo de concluir este programa, por lo cual les agradecemos muchísimo su atención. Los que ganaron regalos, pues les vamos a llamar por teléfono para que ustedes se den cuenta que esto... Pues ya vieron que las señoritas y todos aquí los regalitos se fueron. Así que le voy a pedir a las señoritas a hacer más para acá y nos ayudan por aquí a partir este pastel. Adelante. Una, dos, veinticuatro, veinticinco, treinta y seis. Una, dos, y tres. A la ruedita. Ellas son expertas en partir pasteles. Yo nunca he partido uno. Yo muerdo, pero ya estuvo. Pero ahí está. ¡Que le muerda! 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 Ahí va. Ahí está. ¡Que le muerda! Que le muerda.